Si se fijan como les dije Doblo casi su tamaño Aquí la metimos en una bolsita de nylon Es real, si dobló su tamaño Entonces ya de aquí Ustedes pueden agarrar La cantidad que quieran para hacer el disco Del tamaño que ustedes quieran De harina, esa harina nada más se la ponen para que La masa pueda No se pegue Esos pequeños hoyitos Son para que no se infla la hora de hornear Vas a agarrar, vas a poner una cucharada al centro Y del centro vas a expandir hacia los lados Esta pasta lleva tomate, ajo, cebolla Romero, un poquito de orégano Oye pero es importante que sea salsa de tomate y no puré ¿no? Si salsa de tomate porque el puré es mucho muy ácido Entonces ya aquí lo que vamos a hacer es Vamos a agregar nuestro queso Es queso mozzarella y queso manchego Pueden usar la manzana ya descorazonada La manzana tiene que ser delgadita Obviamente para que no te queden unos trozos de manzana Pues normalmente la nuez tiene un sabor neutro Y lo que vamos a lograr con esto es que tú La primer mordida que le des a la pizza va a ser la del queso azul ¿no? Que es un sabor muy fuerte Pero después llegas a la nuez Neutralizas un poquito el sabor del queso Y después terminas con una pizza dulce ¿no? Nos vas a agregar un poquito de aceite de oliva Y al horno Vamos a dejarla que gratine el queso Y una vez que esté gratinada Ya la retiramos Bueno aquí ya está nuestra pizza Ya dejamos que se gratinara Los quesos La manzana obviamente La dejamos caramelizar un poquito Voy por unos platitos A probarla ¿no? Por favor Javi Buen provecho Javier hombre Muy buena Me quemé Pero está rica Muy bien Pues Javi muchas gracias por Por estar con Conmigo Por haber venido ¿no? Aquí en la Toscana Y Espero que no nos olvides Y que Tenerte seguido por aquí No claro Cada semana estaremos viniendo a visitarlos Y a ver que cosas buenas nos tienen Perfecto Podermente cada semana va a ser algo innovador ¿no? Claro Para que la gente Pues le entre ya sabes Esa inquietud Por venir y conocer La gente que no conozca la Toscana O venir y disfrutar Los clientes ¿no? Que de repente no han venido Bueno pues que vuelvan La próxima semana les vamos a hacer un salmón a la Toscana Que también es un plato clásico de aquí Para que lo prueben Perfecto ¿no? Javi Gracias Gracias a ti Un gusto tenerte Muchas gracias amigos Nos despedimos Pues nos tenemos que acabar las tortitas allá aquí Gracias a ti